El día de hoy presentamos una línea de la institución Banasupro y lo llamamos como políticos que usaron a Banasupro como la gallina de los huevos de oro para hacer demagogia. Más de 476 millones de lempiras en concepto de cuentas por cobrar es la deuda de instituciones públicas a la suplidora nacional de productos básicos Banasupro, bolsas solidarias a cambio de votos. El CNA identificó como durante el 2020 y el 2021 se usó Banasupro para padrinar campañas políticas al encontrar en las bolsas solidarias el anzuelo para comprar votos. Este asistencialismo desmedido provocó el desabastecimiento de los almacenes y puntos de venta, afectando a 38 de 96 centros de venta con registros negativos en sus inventarios, los cuales ascienden a más de 47 millones de lempiras según nuestro informe. Con estas palabras, el Consejo Nacional Anticorrupción develó inconsistencias financieras en la ex-administración de la suplidora nacional de productos básicos, equivalente a 476 millones de lempiras en concepto de cuentas por cobrar, y además denunció que las denominadas bolsas solidarias fueron utilizadas para comprar votos. Por lo que este antiguo representante de la institución manifiesta que como Banasupro solo cumplieron con el deber de vender los productos. Lo que se haga después con ellos no le corresponde a la institución. He visto el informe, lo he visto y sinceramente pues yo creo que tenemos como aclarar, verdad, hay un tema ahí de unas cuentas por conciliar, de una red criminal, verdad, que tiene una cuenta sin conciliar, y la verdad que es cierto, hay una cuenta sin conciliar, esa cuenta sin conciliar radica de que en el año 1998 aproximadamente cuando pasó el huracán Mitch, Banasupro tenía sus bodegas en el barrio La Bolsa y pues esa bodega fue inundada y se perdió toda su documentación. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros cuando nosotros llegamos? Bueno, empezamos a hacer un proceso de registro contable y por eso es que están esos números ahí. Un gerente general ni ningún funcionario de Banasupro tiene potestad para poder entregar una bolsa solidaria por la sencilla razón de que esas bolsas solidarias no son de Banasupro. Esas bolsas solidarias surgen de un convenio que se firma con algunas instituciones del Estado, CEDIS, COPECO, N cantidad de instituciones, y esas bolsas no son de Banasupro, son de esa institución que posteriormente las paga. Nosotros manejamos una deuda y logramos eficientar la deuda que mantenía las cuentas por cobrar que tenía Banasupro con las instituciones del Estado hasta no más de 30 días y el que no pagaba no se le entregaba. Entonces ahí hay un nivel, hay una confusión diría yo, ¿verdad? No quiero pensar que es una mala intención sino que hay una confusión en cuanto al nivel de información que le llegó a los ejecutivos del CNA. Por su parte, la actual administración de Aida Reyes fue la que solicitó el pasado 16 de marzo apoyo del Consejo Nacional Anticorrupción para esclarecer las denuncias de corrupción en dicha institución, por lo que este profesional del derecho manifiesta que toda administración debe de ser investigada. Si la noticia criminal tiene matices de veracidad, pues lógicamente el Código Procesal Penal establece que una vez recibida esta noticia criminal está en toda la obligación el operador de justicia de realizar todas aquellas acciones que conlleven a esclarecer esta denuncia y también establece que tiene que investigarte o tiene que hacerse todas las acciones que conlleven a que no se produzca un efecto a futuro, eso se llama la neutralización de los efectos de ese tipo de denuncia, es decir, que si se sigue haciendo, lacerando el patrimonio del Estado y no se hace absolutamente nada, incurre en responsabilidad el funcionario que recibió ese tipo de denuncia. Que cualquier administración, independientemente del gobierno que se encuentre, sea nacionalista, liberal, del libre, etc., todos los sujetos del Estado que manejan fondos públicos están sometidos a una investigación y es una investigación que tanto la puede hacer el Tribunal Superior de Cuenta mediante auditorías concurrentes que es a la par de la ejecución de cualquier proyecto o a futuro como lo manda la ley del Tribunal Superior de Cuenta y ahora que el Ministerio Público no tiene ningún impedimento a que pueda realizar una investigación paralela con la del Tribunal Superior de Cuenta. En el informe, el Consejo Nacional Anticorrupción detalló que la institución que más adeuda Banasupro es la Secretaría de Estado en Despacho de Desarrollo Social, CEDIS, por un monto de más de 278 millones de lempiras, lo equivalente al 58% del adeudamiento total a la suplidora nacional. Para Centro de Noticias GoTV, informó Andromeda Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!